Lóquita y te baila tú ¡Há hay ghiále! Lóquita y te baila стú ¡Há hay ghiále! Akoíbokita y te baila tú ¡Há hay ghiále! Yo, la ¡há ya, ha 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 ! ¡Há hay ghiále! ¡Há hay ghiále! ¡Há hay ghiále! Loquita y te baila que salgaεί ¡No me es tan baile, solo me es tan baile Loquita debido al solo me es tan baile Loquita y te baila, empezar llame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!